Buena demanda al inicio de operación en la línea C del Metro de Medellín. La iniciativa que desde el pasado 26 de mayo se está aplicando beneficia a los usuarios ya que están ahorrando alrededor de 20 minutos en horas pico en sus desplazamientos del occidente del norte del Valle de Aburrán. La habilitación entre las estaciones Suramericana y Caribe o línea C evita el paso por seis estaciones y las mayores congestiones. Un total de 3.977 personas utilizaron el servicio entre San Javier y Nikia y 6.250 en sentido opuesto el lunes en la primera jornada de operación de la línea. El servicio de trenes directos se extenderá por un mes. En este tiempo se evaluará su impacto en la movilidad. Voceros del Metro explicaron que la línea C, que usualmente no presta servicio comercial, se habilita en ocasiones para eventos especiales de la ciudad. La iniciativa que agiliza el servicio se suma a otras como la de trenes expreso de la línea A, que se detiene solo en estaciones seleccionadas y se complementan uno a otros en el cubrimiento de todas las paradas. En cada caso, por los altavoces de cada estación, se anuncia el destino de cada tren.